¿Qué es la separación entre la política y la economía? Como mencioné en la presentación, la visión que tenemos es que lo más importante de las cuerdas separadas que tenemos es una separación no tanto entre la política y la economía como entre el sector privado y lo público. En los últimos 25 años hemos tenido una transformación en lo privado, pero no hemos tenido la misma preocupación por lo público. Desde el Ministerio de Cultura creemos que hay que poner un énfasis muy especial en lo público, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad del Bicentenario, que es una fecha que nos tiene que hacer pensar no solo que nos independizamos, sino que decidimos ser una república, que es una manera política de organizarse alrededor de lo público. Y en este momento tenemos como una especie de cojera. Nos hemos fortalecido mucho con todo lo que falta y con todo lo que se espera que podamos avanzar en lo privado, pero estamos muy lejos de eso en lo público. Desde Cultura, por ejemplo, lo que vemos es una necesidad de enfocarnos en el espacio público. ¿Qué cosa ha mejorado? Y ese es un ejemplo que utilicé en la presentación. Los malls son lugares más limpios, más seguros y más organizados y ordenados que el promedio de la ciudad. Y los ciudadanos nos comportamos en los malls con más orden, con más respeto, con más limpieza que en el resto de la ciudad. Lo que demuestra que el contexto efectivamente transforma comportamientos y los puede transformar para bien. Mientras que un contexto violento, inseguro, impredecible, genera otro tipo de comportamientos. Desde Cultura hemos puesto el foco, por ejemplo, en la recuperación de patrimonio, tanto arqueológico como histórico, adyacente al espacio público. Tenemos un programa que se llama Puerto Cultura, que lo que busca es, trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo, le damos trabajo temporal a través del programa Trabaja Perú a las comunidades, para que bajo la dirección del Ministerio de Cultura participen en la recuperación y puesta en valor de huacas. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, en Puente Piedra. Trabajan con nosotros en la recuperación de su patrimonio, en su limpieza, en la puesta en valor, en conocer las leyendas, por ejemplo, quiénes fueron los del señorío Rurigancho, que los niños del lugar sepan sus cuentos, sepan que tienen una vinculación con una cultura importante. San Juan de Lurigancho ha cumplido hace poco 50 años, pero la huaca Mangomarca tiene más de mil años. Hay un orgullo alrededor de esa historia. Esta huaca recuperada alrededor de un parque que tenga activación cultural le ofrece valor a la ciudadanía, le ofrece valor a la vida cotidiana, ese espacio público en el que los peruanos no nos estamos encontrando tan bien, porque el fortalecimiento de lo privado nos ha ayudado a muchos peruanos, no todos, pero a muchos, a vivir mejor. Lo que no estamos haciendo es conviviendo mejor todavía. Por eso, como parte de la transformación de lo público, desde cultura, estamos recuperando el espacio público, tratando de que más allá de los malls, en los parques, en las calles, nos tratemos mejor. Uno de los grandes temas que los peruanos identifican en este momento como sus grandes problemas es la corrupción. Así como en lo político tenemos que lidiar con la corrupción, tenemos que ventilarla y tenemos que combatir para cambiar esos comportamientos, el ámbito de lo privado también está involucrado en la corrupción. Entonces, también las empresas, sobre todo las mejor organizadas o las que tengan vocación a organizarse mejor, pueden trabajar en sus protocolos de ética, en sus buenas prácticas para tener comportamientos transparentes, para generar más confianza en sus competidores, para ir arrinconando los comportamientos corruptos. Pero no solamente es un tema de corrupción. Como decíamos en la presentación, este un solo Perú que queremos construir, no es el mismo Perú para los hombres y las mujeres. Las mujeres viven en un país más peligroso que los hombres. Los migrantes viven en un país más empinado, más cuesta arriba, que las personas urbanas y que hablan español. Entonces, las empresas pueden modificar ciertas prácticas también para pagarle a las mujeres lo mismo, por igual talento, por igual puesto, para, por ejemplo, a través de su publicidad, ofrecer un retrato de lo exitoso y de lo competente y de los que pueden adquirir puestos de jerarquía, más allá, por ejemplo, simplemente de las personas criollas o blancas, y que la mayoría de nuestro país pueda verse reflejada como que tienen la posibilidad de tener éxito y ocupar puestos de jerarquía. Hay diferentes maneras en las que las empresas tienen mucho poder para transformar lo público. Nosotros creemos que sí, que siendo un país con una pirámide demográfica que todavía durante una cantidad de años va a tender hacia ir cambiando por la nueva aposta de los jóvenes, hay una mentalidad que está cambiando. Pero no consideramos en absoluto que este tipo de medidas o prácticas vayan contra la libertad económica o la libertad individual. Muy al contrario, la propuesta que tenemos es que lo privado se beneficia y se fortalece de unas instituciones públicas mejores, de un entorno público mejor. Personas que tengan la posibilidad de imaginar que tienen más éxito seguramente lo conseguirán y van a intervenir en un espacio privado también con más creatividad, con más empeño, con más espacios y más oportunidades. Yo creo que cabe también en dejar de pensar en cuerdas separadas. Parece que últimamente se estuviera instalando la idea de que la tecnocracia es nociva, es dañina. La tecnocracia es indispensable. Lo que necesitamos es otra vez un equilibrio. Necesitamos una visión como país, una visión política, una visión económica, una visión social. Y nadie mejor para implementarla que la tecnocracia más calificada. Muy al contrario, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sector público, reformarlo, hacerlo más eficiente, convocar a mejores profesionales, a mejores tecnócratas. Obviamente no dominan los tecnócratas, los tecnócratas no mandan. Los tecnócratas implementan de la manera más eficiente posible la voluntad política de la ciudadanía expresada a través de sus líderes. Yo creo que lo que demuestra es que somos un gobierno que está abierto a las críticas. Y si hay señales en las cuales se decía que teníamos una debilidad en la articulación política, me parece bastante claro que la respuesta del presidente Kuczynski y la premier ha sido fortalecer la articulación política. Y esperamos que esta articulación abra más espacios para poder poner los temas más importantes en la agenda. En este momento ya pasó por la Comisión de Cultura y estamos a la espera de ver cuándo llega al Pleno el proyecto de la nueva ley de la cinematografía y el audiovisual, que además incluye un programa para poder potenciar las demás artes, lo editorial, lo escénico, lo musical. Porque consideramos que es fundamental que nuestras industrias culturales se potencien. Estamos muy a la saga en la región en cuanto a industrias culturales. Nosotros deberíamos ser la potencia cultural de Sudamérica. Tendríamos que ser el equivalente a México en Centro y Norteamérica. Y estamos muy lejos de eso. Colombia, Chile, Argentina nos llevan mucha ventaja en su respaldo a lo cinematográfico y a lo audiovisual y a las demás artes. Entonces esperamos que el Pleno y la oposición, obviamente por el peso que tienen, consideren todas las ventajas que esto implica, no solamente para la cinematografía y no solamente para que se hagan más películas. El audiovisual es más amplio que las películas. Esto permitiría que el canal del Estado pueda hacer coproducciones. Pero no nos olvidemos que el audiovisual es el mejor vehículo para transmitir y proyectar la cultura contemporánea a los países. El audiovisual lleva nuestra literatura, lleva nuestra dramaturgia, lleva nuestra arquitectura, lleva nuestra gastronomía, lleva nuestra música, lleva nuestros acentos. Un país como el nuestro, que debería identificarse como potencia cultural, tiene que trabajar sus industrias culturales. Este es un proyecto de ley muy importante para nosotros, que esperamos que tenga el eco necesario de parte de la mayoría parlamentaria. En la Comisión de Cultura nos pareció que hubo una muy buena recepción, porque no solo potencia todo lo que decimos, sino que por primera vez señala aportes mínimos para las regiones. Es decir, hay un enfoque bastante fuerte para potenciar las industrias culturales en las diferentes regiones. En ese sentido, los integrantes representantes de regiones en la Comisión de Cultura tuvieron una opinión muy favorable al interior de la Comisión. Esperamos que ese eco también exista en el Pleno.